No soy quien les he dicho que soy He cambiado de teléfono por miedo a que me llame mi pasado Oprah en mis sueños me entrevistó y me dijo No eres digno del sillón donde te sientas, vete por favor No hagas que le llame a la seguridad Y es que no le soy fiel a lo que creo Ni tampoco a ti, menos a mi gran amor Charles Bukowski y mi abuelo son de la misma generación Y aunque ninguno sabía una mierda, luchan por el machito del año Y me apena haber creído hace años que podría ganarlo yo Tuve una mosca en mi plato en el mejor restaurante Y la cena de mi vida en una esquina donde estaba aguado el pan También tuve ganas de llorar Quien sé correr por mi vida dejando todas las otras que me amaron muy atrás Hay hombres que escuchan a hombres O eso creo yo Unos para bien y otros se vuelven más estúpidos Ahora que el gobierno no mintió O eso digo por el miedo de que llegue a sus oídos mi visión Ahora que se acaba mi creación O eso digo por si algún ser inconsciente quiso poner reggaetón Arte es arte pero yo con mi arte tengo Si no va a poner a tego Mejor guárdese con llave el playlist en su pantalón Bueno, buenas tardes, yo me voy Cuenten que hubo un ser impertinente Si les da la gana que compuso esta canción Ya no puedo más Con mi falta de alegría Si no te tengo en mis brazos Otra vez no sé qué haría Para volver a soñar Para volver a pensar En lo que me va a pasar Cuando se acaben estos días No paro de imaginar En qué será de mi vida si se muere lo que tengo Lo debería disfrutar Pero hice un pacto vital Con la tristeza Ya no puedo más Hoy me ha cambiado la vida No es que quiera la agonía Pero estaba acostumbrado Pero estaba acostumbrado Y así se muere lo que tengo Lo debería disfrutar Pero hice un pacto vital Con la tristeza No paro de imaginar En qué será de mi vida si se muere lo que tengo Lo debería disfrutar 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 Mentiras, mentiras, si no se acercó la verdad Mentiras, mentiras, tan lejos de la realidad No sé lo que pasa, se expande tan rápido en esta ciudad Trasciende en el tiempo sinónimo interno del mal Sin ganas de cambiar, estoy harto de tanta mentira 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 No sé lo que pasa, ya no puedo más Sinónimo interno de tanta maldad Quisiera volver a otro tiempo Donde no existiera Soy uno con el sentimiento de tanta mentira Mentira No sé lo que pasa No sé lo que pasa, ya no puedo más Sinónimo interno de tanta maldad Quisiera volver a otro tiempo Donde no existiera Tan harto que estoy Ya no puedo con tanta mentira Mentira No sé lo que pasa, ya no puedo más No sé lo que pasa, ya no puedo más No sé lo que pasa, ya no puedo más No sé qué está pasando con mi mal de amor De tanto aguantar las ganas de llover En tus ojos residió la luz del sol Se cayó a pedazos lo que me robé Se quemó por dentro el amplificador La emoción, la risa, la ilusión, la fe Guardo tus mensajes en el interior Cuelgan los recuerdos desde la pared Esa mujer bonita viste hasta el final Y lo bonito del final solo eres tú El tiempo y mi cabeza se cayeron mal Y recuerdo tu lunar Y tu interior azul Dime que estabas bromeando Dime que era un juego cruel Que quieres que estemos juntos Buscando el amanecer Lléname de besos raros Cuéntame qué pasó ayer Solo déjame intentarlo Solo déjame intentarlo No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Y recuerdo tu lunar Y tu interior azul Dime que estabas bromeando Dime que era un juego cruel ¿Qué quieres que estás bromeando Que quieres que estemos juntos Buscando el amanecer Lléname de besos raros Lléname de besos raros Lléname de besos raros Cuéntame qué pasó ayer Solo déjame intentarlo Solo déjame intentarlo No te quiero perder Solo déjame intentarlo Solo déjame intentarlo No te quiero perder No te quiero perder